Lindos son tus ojos, bellas y sensuales tu boca, dame un beso profundo y suave, aunque me quedes sin aire. Suavemente, bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bá, lá, 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 l Cuando tú perezas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarme. Si me despegas, yo me desviento, yo me despego, yo me despego, yo me despego, yo me despego. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame suavecito, simple y sin tu calma, con un beso bien profundo que me llega el alma. Con un beso más, en mi boca cabe, con un beso bien profundo, la boca es tan suave. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Sus labios tienen eso secreto, yo beso y beso y no la encuentro Un beso suave es lo que anhelo, un beso tuyo es lo que quiero yo Un beso suave es lo que quiero yo Un beso suave es lo que anhelo, un beso suave es lo que anhelo, un beso suave es lo que anhelo Un beso suave es lo que anhelo, 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 un beso ¡Suscríbete!